Muy bien, muy bien, a ver, a continuación el siguiente problemita, en el cuadro de siniestro. Hay una ecuación del elipse con el centro en menos 3 punti coma 1. Muy bien, publicamos entonces el centro del elipse en este punto, al cuadro, bueno, se le sitúa como menos 3 punti coma 1. Perfecto. Menos 3 sin abscisa, 1 en ordenado. Un extremo del eje menor es menos 1 punti coma 1. Este menos 1 punti coma 1 obviamente se encuentra a la derecha, a la derecha del valor. ¿Por qué, profesor? Porque menos 1 es mayor que menos 3. O sea que aquí estaría el punto menos 1 punti coma 1. Perfecto. ¿Y qué pasa por el punto menos 2 punti coma menos 2? No, 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 no. O sea que quiere decir que el punto más o menos que estaría por acá, bueno, sería el punto menos 2 punti coma menos 2. Perfecto. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a ver la ecuación del elipse que trata acerca del eje menor. Bueno, en el problema me dicen que este es un extremo del eje menor. Si es el eje menor, quiere decir que el eje menor sería paralelo al eje de las ordenadas. O sea que la ecuación del elipse, la cual nos están pidiendo, sería esta acá. O sea que la ecuación del eje menor sería x menos h al cuadrado sobre b al cuadrado, más y menos k al cuadrado sobre a al cuadrado, igual a 1. Bueno, tomando en cuenta que a es mayor que b, eso es así. Ya estoy. Perfecto. Otro de los detalles es el centro. Se sabe que el centro es, bueno, el centro hace como acá, pero según el alto problema, esto vale menos 3 punto y coma 1. O sea que tiene idea de cuánto vale h y cuánto vale k. Bueno, consejo yo que la distancia entre estos dos puntos está determinada solamente por las abscisas, ya que va sobre la célula. Entonces, de menos 3 a menos 1 hay un espacio de 2. Eso quiere decir que el valor de b es eso, vale 2. Ah, ya, perfecto. Entonces, reemplazando estos datos, reemplazando estos datos en la ecuación, tendríamos entonces su valor así, de esta manera. Sería dx menos h, pero como h vale menos 3, sería entonces x más 3. Elevado al cuadrado sobre b al cuadrado, pero b vale 2, 2 al cuadrado sería 4. más y menos k, pero como k vale 1, sería y menos 1 al cuadrado, sobre a elevado al cuadrado. Y eso es igual a 1. Bueno, date cuenta que el problema ya está casi resuelto. Lo único que nos falta saber es cuánto valía o a al cuadrado. Entonces, si sabemos, ese valor ya estaría completa la respuesta. Pero mira, nos vamos a ver de este dato, en el cual me dice, ¿qué es lo que me dicen? Vaya, me dicen que, me dicen que el valor de un punto que pasa por la elipse, sería menos 2 punto y coma menos 2. O sea que, eso de acá es un punto cualquiera de la elipse. x coma y, x menos 2 y x menos 2. Entonces, lo que hacemos es reemplazarlo. Hay que reemplazarlo. Sería, si x vale menos 2, sería menos 2 más 3, 1. Al cuadrado sobre 4. Más, bueno, si x vale menos 1, sería menos 2, menos 1, menos 3. Al cuadrado sobre a al cuadrado. Y eso es igual a 1. Entonces, cuando hablamos de esto, acá sale un cuarto. Vas a restar el 1, sería 3 cuartos. 3 al cuadrado es 9. Sobre a al cuadrado es igual a 3 cuartos. Bueno, se me va a tercia 1, tercia 3. Replicando un al cuadrado, al cuadrado es igual a 3 por 4, 2. Muy bien, profe. O sea que, profe, saqué de la raíz. No, no hay necesidad de hacerlo, lo he ido. Porque ya me era un cuadrado y el cuadrado sería el equivalente. Por lo tanto, la ecuación de la elipse sería x más 3 elevado al cuadrado sobre 4, más y menos 1, al cuadrado sobre 2. Y eso sería igual a 1. Claro que sí. Eso, caballeros, lo que ustedes están observando, sería la R3A del problema. Muy bien. Recontra sencillísimo la clave de la D de elipse. Claro que sí. Esa sería la respuesta del problema.